La Sierra Tarahumara es famosa por sus grandes elevaciones de rocas que se levantaron por la fuerza de la madre tierra y dan paso a una gran biodiversidad dentro del desierto de Chihuahua. Nosotros estaremos explorando esta sierra desde su barranca más profunda. Hola, ¿qué tal gente? El día de hoy nos encontramos en Urique, al suroeste del estado de Chihuahua, exactamente en la barranca más profunda de la Sierra Tarahumara con 1872 metros de desnivel. Esta gran cadena montañosa a su vez forma parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa todo el estado de Chihuahua y que da paso a una gran variedad de ecosistemas dentro del desierto de Chihuahua. Y como podrán darse cuenta, todo lo que hay detrás de mí y alrededor son puras montañas, aunque seguramente como todos ya sabrán, las montañas son frías, pero este lugar no. Como se encuentra muy al fondo de las barrancas, el clima es prácticamente tropical. Y algo que me sorprendió muchísimo es que ayer que venía descendiendo hacia este lugar, llegamos a un sitio que se llama el Mirador del Gallego, ahí el clima es bastante frío, hace mucho aire, incluso necesitas ir cubierto, pero una vez que llegamos a Urique, el clima comenzó a subir bastante y es que cuando es época de verano está muy caliente, ahora más o menos estamos como a unos 23 grados y son apenas las 7 de la mañana, más tarde la temperatura va a subir a 29 grados. Si no traen transporte personal para llegar a Urique puede ser un poco complicado si es que no saben qué transporte público tomar. Por lo que aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar detalladamente cómo llegar hasta Urique desde la ciudad de Chihuahua. Este lugar está muy bien adaptado para el turismo, por lo que si vienen no se van a preocupar por dónde comer o dónde quedarse, porque hay muchos lugares donde pueden ir a comer, hay muchos restaurantes y yo por ejemplo me estoy quedando en un hotel que se llama Villa Urique, del cual les voy a dejar el link por aquí abajo en la caja de descripción por si quieren hospedarse en el mismo hotel, porque algo que me gustó bastante es que tiene piscina y es que cuando es época de calor realmente la van a necesitar, aunque también al lado pasa el río, por lo que no van a preocuparse porque pueden caminar solamente un poco y refrescarse en esas aguas. Y bueno, en un momento más vamos a ir a recorrer algunos sitios que están alrededor de Urique que son muy interesantes, pero para eso primero vamos a desayunar para poder tener un poco de energías y nos vemos en un momento. Bien, pues ya comenzamos nuestro recorrido, estamos agarrando camino hacia Guapalaina, una comunidad rara murique, se encuentra a unos kilómetros de Urique, para eso vamos a tener que caminar toda la orilla del río hasta poder llegar a Urique. Este recorrido también se puede hacer en cuatrimoto, pero yo decidí caminar para poder apreciar un poco más el paisaje, aunque vamos a ver si el clima nos permite llegar y es que cuando yo venía hacia Urique no había absolutamente ninguna probabilidad de lluvia, se veía que todo iba a estar soleado según el pronóstico del clima, pero una vez que llegamos aquí resulta que se acerca un huracán cerca de Sinaloa, lo cual está afectando toda esta zona, entonces comenzó a llover un poco, yo espero que se mantenga así y que no empiece a llover más fuerte. Nuestro destino es un lugar que se llama Charco Verde, para llegar a este lugar pasaremos por Guapalaina y continuaremos por un arroyo, el cual se forma por las aguas que bajan de las montañas de la Sierra Tarahumara y a pesar del clima lluvioso tuvimos la oportunidad de disfrutar el paisaje. Me tuve que venir a refugiar debajo de una cancha de básquetbol, ya estamos en Guapalaina, pero comenzó a llover bastante, entonces voy a tener que guardar esta cámara y solamente utilizar la GoPro, por lo que vamos a tener un poco menos de calidad, pero vamos a seguir mostrándoles este sitio. Cuando venía a Guapalaina yo pensé que iba a encontrar literal una comunidad completamente indígena, pues en muchos videos que estuve mirando se muestra muy superficialmente esta comunidad, pero ahora que llegué no, me estoy dando cuenta que hay mucha más gente que vive en esta zona, solo que las comunidades indígenas, los tarahumaras están un poquito más hacia arriba, un poco más a la orilla podríamos decir de Guapalaina, también pertenecen a esta comunidad, solo que están un poquito más alejados. Los rarámuris son una comunidad indígena que vive en la sierra de Chihuahua, su nombre significa pies ligeros en español, y estos se dividen en los de la alta y baja sierra, y a las orillas de Guapalaina vive una comunidad de la baja sierra. ¡Gracias! 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 Parece que paró por un momento la lluvia, pero pues no debemos confiarnos, vamos a darnos prisa para poder llegar, y que no nos vaya a tomar por sorpresa más adelante, porque bueno, ahora ya estamos un poco más dentro de las montañas, y un poco más adelante se logra ver un cañón, eso quiere decir que estamos llegando al Charco Verde, ahora solamente necesito encontrar por dónde cruzar para poder avanzar. Y observen, algo muy interesante es que aparte de que se comienzan a levantar unos cañones, las piedras del río se comienzan a ver muchísimo más grandes. Me acabo de encontrar a un chico que vive por aquí arriba, según me estaba contando, y me dice que ya estábamos llegando al Charco Verde, que ya no falta mucho, supuestamente. Mientras, les quiero contar una historia bastante interesante de cómo es que se formaron todos estos cañones en Chihuahua, y es que la historia que estuve leyendo contaba que estos cañones se habían formado hace aproximadamente 20 millones de años, por el movimiento de las placas tectónicas y por el surgimiento de volcanes de esa época. Es que los dinosaurios ya se habían extinguido cuando estas formaciones rocosas todavía no se habían hecho. En serio, se levantan unos cañones impresionantes. Miren, me sorprende mucho cómo estos árboles se han adaptado para que sus ramas se adhieran a la roca, y de ahí absorban el agua. Miren, me sorprende mucho, Miren, me sorprende mucho, Por fin llegamos al Charco Verde, el camino se me hizo un poco largo, no es que esté cansado ni tedioso, Al contrario, es muy agradable poder caminar por este sitio, pero sí me hice un poco de tiempo. Yo creo que como vengo grabando me hice fácil como una hora y media, y como aparte está nublado, entonces me tiene preocupado el hecho de que comience a llover y yo todavía venga por el camino porque las piedras se ponen muy resbalosas. Pero si vienen en un día soleado, les aseguro que se la van a pasar muy bien. Y el sitio se ve bastante agradable y tranquilo, aunque no sé si me voy a meter a nadar porque también me da el pendiente, ya comenzó a llover nuevamente y a las 4 de la tarde se tiene pronosticada una lluvia más intensa, por lo que si se me hace más tarde, no sé si me dé tiempo llegar al pueblo. Ahora veo la razón por lo que a este lugar se le llama Charco Verde, y es que exactamente donde cae el agua se forma una gran poza de color verde. Incluso yo podría decir que es así como azul turquesa más o menos, pero está bastante profundo y sí podemos lanzarnos de esa piedra. Ahora los voy a dejar con unas imágenes de este lugar y del cañón por el que venimos, y ya nos vamos a retirar para estar un poco más temprano en Guapalayma. Vengo caminando ya de regreso y de repente, cuando miro en el piso veo algo rojo y negro, entonces me llama mucho la atención porque tenía colores muy brillantes. Y cuando camino un poco más se comienza a mover, entonces me di cuenta que era una serpiente. Realmente no sé si era venenosa o no, pero se veía muy, muy colorida, muy bonita. Apenas y me dio tiempo de grabarla, porque cuando saqué la cámara, entonces ella se espantó y se fue, pero sí deben de tener mucho cuidado cuando vengan para ver dónde pisan. Esto no es muy común, creo yo, porque estos caminos son relativamente transitados, pero siempre existe la posibilidad de encontrarse un poco de fauna en este sitio. Miren lo impresionante de la pared que tengo atrás, es increíble, es enorme. Bien, y tal como les dije, son las tres y media de la tarde y comenzó a llover muchísimo. Apenas y me dio tiempo llegar a la población, pero cuando llegue al centro de Guapalaima, voy a tratar de refugiarme en algún lugar mientras pasa la lluvia, y aparte a ver si puedo encontrar algo para comer. Hemos dejado atrás Guapalaina para dirigirnos hacia Urique, son las seis de la tarde, es muy, muy tarde. Normalmente este tour que yo hice se hace en cuatrimoto, y más o menos se hace en unas dos o tres horas, mucho, pero yo me hice cerca de nueve horas, y bueno, esto se debió a que comenzó a llover, de repente dejaba de llover, de repente llovía nuevamente, y para que yo pudiera caminar y tener la cámara en mano, pues sí tenía que esperar largos momentos para que pudiera sacar nuevamente la cámara y grabar. Y una de las cosas que quería hacer era conocer cómo vivía la comunidad Raramuri en esa zona, cosa que tampoco tuve la oportunidad de hacer, debido a que dije, bueno, voy a llegar primero a Charco Verde, y luego cuando regrese voy a tratar de hablar con ellos para ver si me dejan pasar, porque aparte me di cuenta que sí son un poco tímidos, pero bueno, nada de eso se pudo hacer, porque justo cuando llego a donde comienzan las primeras casas donde ellos viven, se suelta a llover muchísimo, de hecho ya lo vieron unos momentos atrás, y pues nada, tuve que venirme, agarrar mis cosas, guardarlas, y volverlas a sacar nuevamente ahora que ya estamos camino a Urique. Aunque déjenme decirles que este clima también me dejó ver otra cara de Urique, normalmente las fotos que he mirado, o incluso otros videos, se ven cuando está soleado, pero el día de hoy, bajo la lluvia y bajo la neblina, me permitieron ver otra cara, otro panorama, otra forma de ver este sitio, y créanme que se disfruta de una o de otra forma. Para los que nos gusta caminar, ya lo saben que disfrutamos cualquier tipo de clima, y bueno, ahora me tocó lluvia, y también lo disfruté bastante. Hay cosas que no pude hacer, pero también hay otras cosas de las que te puedes dar cuenta. Pero ya se me está haciendo un poco tarde, así que voy a tratar de apurarme, porque todavía me faltan más o menos unos 3 kilómetros por recorrer. No es mucho, y en realidad del camino parece ser bastante seguro, pero aún así necesito llegar a comer, pues nada más me comí unas nueces, y es todo lo que he comido, así que más tarde los veo. Por fin llegamos a Urique, no pensé que se me fuera a hacer tan noche, son más o menos las 7 de la noche, pero no me arrepiento de haber caminado tantas horas, porque disfruté cada momento, cada paisaje, cada lugar. Creo que no puedo describir exactamente lo que viví, porque yo traía otras expectativas de actividades, sin embargo, el agua y muchas otras circunstancias a mi alrededor cambiaron todo, pero valió la pena. Ahora pues vamos a llegar al hotel, y el día de mañana nos vemos para realizar otras actividades, y vamos a ir a otros sitios bastante interesantes, así que nos vemos el día de mañana. Hola, ¿qué tal gente? Buenos días, me encuentro ya despierto, son las 7 de la mañana, estoy enfrente del hotel, esperando a que pase el transporte público por aquí, para que me lleve a ver dos sitios, que están más o menos a unos 14 kilómetros de Urique, de hecho estos lugares quedan de paso cuando vienes a Urique, pero nosotros no pudimos parar en ese momento, y ahora vamos a ir hacia ellos, están prácticamente en la parte alta de la Sierra Tarahumara, pero me gustó muchísimo el poderme levantar, y tener este paisaje que está enfrente, miren lo que es, sinceramente es impresionante. Un gran espectáculo que nos regala la naturaleza, ahora solamente vamos a esperar un poco más, para que pasen por nosotros, y más tarde nos vemos en la parte alta de la Sierra Tarahumara. Llegamos ya al Mirador del Gallego, el transporte nos dejó exactamente en la entrada, entonces no vamos a tener que caminar mucho, y la historia cuenta que se llama el Mirador del Gallego, porque se supone que antes había muchas misiones en estos lugares, ya saben, para evangelizar a las personas, entonces obviamente muchos de los misioneros venían de España, y se dice que se murió en esta zona, bueno, no sé exactamente si en el pueblo, en Urique o por este lugar, pero el asunto es que cuenta la leyenda que su cuerpo debe de estar enterrado en algún lugar de este sitio. Ahora vamos a tratar de aprovechar la mañana, porque más tarde comienza a ser más aire, y se hace un poco complicado poder grabar con drone, espero que el clima me lo permita, y que también salga el sol, porque la verdad me está dando un poco de frío, y es que como el día de ayer llovió, también se enfrió un poco más este lugar. ¡Gracias! 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 En serio que estar en este lugar me ha dejado sin palabras, y es que estamos prácticamente al borde de una barranca, justo ahora estoy sobre una saliente, una estructura que está prácticamente en el vacío, y si miran en la parte de abajo, hay cristales que te permiten ver el fondo de este lugar, al igual que también unas especies de mallas, donde también se permite ver el fondo, y es que pareciera que estás en el aire, creo que vale mucho la pena venir aquí, y es que me pude dar cuenta de la magnitud de estas barrancas, al mirar las tomas aéreas, además de poder apreciar gran parte de la cadena montañosa de la Sierra Tarahumara, y estoy casi seguro que las tomas que le estoy mostrando a través de la cámara, no se comparan en nada con estar aquí, porque la sensación de poder estar en el vacío es algo muy diferente, poder ver todo esto y sentir el aire, es muy diferente a que lo estén viendo a través de una pantalla, pero seguro que sí se van a poder dar cuenta, de lo que la madre naturaleza ha hecho por este lugar. Se me hizo tan fascinante este lugar, que se me fueron muy rápido dos horas, ahora tengo que regresar, y les comento cómo poder regresar, y recorrer esos 14 kilómetros que me faltan para poder llegar a Urique, para subir me viene en transporte público, el transporte sale a las 7 de la mañana, pero el problema va a ser regresar. Entonces lo que voy a hacer es caminar un tramo, y esperar a que pase alguien que vaya hacia Urique, o hacia alguna otra población que esté de paso, y pues voy a pedir un ride, aunque bueno esto puede ser algo incierto, y puede pasar un carro, y también puede que no, pero nosotros vamos a tratar de ser positivos, y esperemos a que pase un carro. Que bueno, tampoco estaría mal poder caminar esos 14 kilómetros, además es todo de bajada. Por cierto, les había dicho que íbamos a ir a dos lugares, que se encontraban cerca de Urique, y ahora fuimos a uno, que es el Cerro del Gallego. Hay otro, que es un manantial, que está un poco más adelante del Cerro del Gallego, si vienen de Urique, hacia el Cerro del Gallego. Entonces nosotros no fuimos, por dos razones, la primera, es que quería ir lo más temprano posible, al Mirador del Gallego, porque como ven, se comenzó a llenar de neblina, y eso nos iba a impedir, tener unas muy buenas vistas de ese lugar. Y la otra, es que teníamos que subir, más o menos una media hora, y también se estaba llenando de neblina, en la parte de arriba, así que tomé la decisión de mejor bajar, para poder llegar temprano, e ir a recorrer otro sendero, que también está cerca de Urique, de hecho está en el mismo municipio, del cual me estaban diciendo, que casi nadie ha ido. Y ahora sí nos vemos en un momento, cuando alguien nos dé ride, o hasta que lleguemos a Urique, si es que no pasa un carro. Muy importante, traer un snack o algo que comer durante el camino aunque no estoy seguro si haber traído unos tacos fríos fue la mejor opción pero es lo único que tenía disponible por la mañana así que no me pude traer nada más bueno vamos a terminar de comernos este taco un poquito frío, lo bueno es que traje también agua para podérmelo pasar y vamos a seguir, después de ya mucho tiempo ya casi que venía llegando a Urique veo que viene una camioneta, la escuché y miré hacia arriba y efectivamente esta camioneta si viene descendiendo, ahora solamente voy a estar al pendiente para cuando se acerque y pedirle el ride a ver si nos lleva, ya no falta mucho yo le calculo unos 3 kilómetros más o menos, pero bueno esos 3 kilómetros me dan el aliento, bueno por fin alguien nos recogió, ya estaba cansado sobre todo porque ya es la una de la tarde entonces el sol ya comenzaba a dar con todo lo que tenía y yo ya me sentía agotado, de hecho ya me acabé el agua, pero bueno ahora nada más vamos a esperar a que lleguemos tranquilamente, vamos a refrescarnos un poco y luego vamos a continuar con el otro recorrido estoy caminando ya dentro de la población y está bastante tranquilo no veo absolutamente nadie afuera de su casa, incluso turismo no he visto mucho durante estos días además estamos miércoles, es mitad de semana, seguramente el fin de semana a lo mejor llegan algunos, pero dentro de la semana como ahora no hay casi nadie de hecho uno de los pobladores me preguntó si había turismo allá arriba en el mirador del cerro del gallego y no había nadie, yo era el único que estaba ahí y durante el tiempo que estuve no llegó nadie, tuve esas vistas y esos lugares para mí solo, pero ahora que estoy caminando aquí en Urique estoy sintiendo mucho calor ya, la diferencia de temperatura es bastante, por lo que yo creo que un momento en la piscina estaría bastante bien para refrescarme y relajar los músculos antes de continuar una vez relajados los músculos nos dirigimos a otro destino en realidad es más que nada una caminata y también va a servir para que les vaya a contar por qué es que Urique se vino hasta esta barranca porque siendo sinceros está bastante lejos de las ciudades grandes y bueno cada pueblo tiene su razón de por qué se viene mucha gente a vivir en estos sitios, pues resulta que este sitio que se llama Urique se pobló porque aquí había minas entonces como casi todos los pueblos de Chihuahua, este también era un pueblo minero, actualmente las minas ya no están en funcionamiento pero ahora mucha gente se quedó a vivir aquí y por esa razón ahora nos dirigimos hacia donde está una de las minas abandonadas aunque más que nada vamos a llegar de forma simbólica y para ver precisamente a qué se dedicaban porque la mina está inundada según lo que me estaban contando y como pueden ver también el camino ya está bastante lleno de maleza está un poco complicado nos está costando trabajo poder encontrar una vereda donde subir llegamos a la mina abandonada que les había comentado solo que no se puede acceder mucho estoy viendo que hay una puerta de metal que te impide el paso seguramente debe ser porque está completamente inundada y es un pequeño hueco aunque yo creo que lo que sucedió aquí es que se fue cayendo la tierra y fue tapando esta entrada entonces vamos a ver si podemos ingresar un poco y ver qué hay adentro bueno miren pues quiero entrar de hecho tenía intenciones de entrar pero para empezar no me traje botas porque no tengo botas especiales para poder meterme dentro de esta agua y aparte está muy lodoso y las piedras que están en el piso se mueven mucho lo interesante es que aquí adentro todavía se quedaron algunas carretillas y herramientas que utilizaban los mineros incluso hay una cruz que se cayó yo no sabía de la existencia de esta mina sino fue hasta que platiqué con las personas del pueblo que me comentaron que este lugar era minero entonces me dijeron bueno allá arriba en este cerro hay una mina y por esta razón es que no viene preparado no traigo botas y absolutamente nada para poder meterme en la mina se ve muy interesante pero como pudieron ver está completamente abandonada y tiene mucho sedimento mucho lodo que se fue metiendo por las lluvias entonces pues bueno no consideré que fuera prudente meterme aunque hubiera sido una muy buena experiencia pero bueno lo vamos a dejar para en algún otro momento y este vídeo ha llegado a su final ya saben que no olviden suscribirse y activar la campanita si es que les gustan estos vídeos para que youtube les avise cuando suba un vídeo nuevo y ahora nos vemos en la siguiente aventura no 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 no